Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Carlos Orgaz y hoy os traigo tonalidad de por medio. Comenzamos. Esto es una pequeña muestra de todo el universo armónico de las tonalidades flamencas. Existen acordes mucho más complejos y formas de combinarlo también mucho más complejas. Pero he querido acotar todo ese universo a una pequeña serie de acordes fundamentales de estas tonalidades. Estos acordes son relativamente sencillos y pronto podréis combinarlos y trabajarlos de una manera fácil y sencilla. Para poder entender de manera correcta la tonalidad de por medio, necesitamos conocer los cuatro acordes fundamentales de esta tonalidad. El primer acorde que nos encontramos es el acorde de La mayor. El segundo acorde que nos encontraremos será el acorde de Si bemol en esta disposición de voces. El tercer acorde será un acorde de 2 séptima. Y el cuarto acorde, y último, será el acorde de Re menor. Dentro de estos cuatro acordes existen dos mucho más importantes que el resto, que son el acorde de La mayor y el acorde de Si bemol, que de hecho le dan el nombre a esta tonalidad de por medio. Con estos dos acordes, haremos la mayor parte de los marcajes por soledad, por bulerías, por bulerías, por tangos, por tientos. Para saltar de un acorde a otro, usaremos, como ya hemos visto en el anterior capítulo, acordes que llamamos en el flamenco acordes de paso, que en realidad la música se llaman acordes dominantes. Para saltar del acorde de La mayor al acorde de Re menor, saltaremos a través del acorde de La séptima. Para saltar del acorde de Re menor al acorde de Do séptima o Do mayor, lo haremos a través del Sol séptima. Para saltar del acorde de Do séptima o Do mayor al acorde de Si bemol, lo haremos a través del acorde de Fa séptima. Es un acorde de Fa en el que le quitamos el meñique. Y para saltar del acorde de Si bemol al acorde de La mayor, lo haremos a través del acorde de Sol menor séptima. Por lo tanto, esta distribución de acordes podría ser algo parecido a esto. Si os fijáis bien en esta progresión, os daréis cuenta de que es muy típica de tangos, de tientos, de Sol ya por bulerías, bulerías, etc. Para poder tener una mayor complicación armónica, podríamos sustituir los cuatro acordes fundamentales por otros un poco más complejos, añadiendole tensiones a esos acordes. Por ejemplo, sobre La mayor es muy típico encontrarnos este acorde, que es añadiendole en la tercera cuerda este dedo, para conseguir que sea un añadido de novena bemol. Podríamos añadirle este bajo, el bajo en Sol, sexta cuerda de tercer traste, sobre el acorde de La mayor, muy común también en las tonalidades de por medio. Y también podríamos hacer este La mayor con la novena bemol con el meñique. Por lo tanto, la secuencia de La podría ser... Del mismo modo, con el Re menor, nos encontraremos el acorde de Re menor séptima. Podríamos encontrarnos este Re menor con el bajo en Fa. Simplemente sexta, tercera, segunda cuerda. Con el acorde de Do séptima. Evidentemente podremos poner el acorde de Do mayor. Y muy común es este acorde de Do séptima con la novena. Tendríamos el acorde de Do construido con esta disposición de voces para conseguir una séptima y una novena sobre el acorde de Do. También tendremos sobre el acorde de Si bemol, podremos encontrarnos el acorde de Si bemol que hemos visto. O añadiendole esta nota, es decir, quinta, cuarta, tercera, segunda. También tendremos el acorde de Si bemol con el bajo en Fa. Muy común. Con el bajo en Re. Incluso este acorde, muy expresivo y muy típico del flamenco, que es un acorde igual de Si bemol con el bajo en Fa. Por lo tanto tendríamos el acorde de Si bemol que hemos visto. Este también. Con el bajo en Fa. Con el bajo en Re. Con el bajo en Fa con la séptima y la novena. Para completar estos Si bemol. Del mismo modo que hemos visto las variaciones de los acordes fundamentales, vamos a hacerlo con los acordes de paso o acordes dominantes. Sobre el acorde de La séptima que hemos visto, podemos añadirle esta nota en la quinta cuerda para conseguir otra sonoridad. Del mismo modo podríamos hacer esta disposición de voces para una especie de La séptima para ir al Re menor. Por lo tanto tendríamos este La séptima, este La séptima y este La séptima. Para saltar del acorde de Re séptima al acorde de Do séptima o acorde de Do, lo haremos a través de o bien este Sol séptima o una sustitución de ese podría ser este Sol séptima. Se coloca igual como si fuera un Fa en el tercer traste, pero le quitamos el meñique para producir esa tensión de séptima. Del mismo modo, para saltar del acorde de Do séptima o de Do al Si bemol, hemos visto que tenemos el acorde de Fa séptima. Este acorde no lo vamos a modificar. Y para saltar del acorde de Si bemol al acorde de La mayor, lo hemos visto antes, por el acorde de Sol séptima menor, le añadiremos este bajo en Sol sostenido para dar esa sonoridad típica de los finales de los tercios del flamenco. Y saltaríamos al La mayor en cualquiera de sus versiones. Para poder desarrollar de una manera musical toda esta secuencia de acordes que hemos visto, lo vamos a hacer en un contexto rítmico. En esta ocasión, os propongo hacerlo por tangos, aunque verdaderamente lo podríamos hacer en cualquier otro palo flamenco típico de esta tonalidad, como la bulería, la soledad por bulería, seguirilla, tientos... Por lo tanto, como bien digo, vamos a hacerlo por tangos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero añadir un último acorde a todos los que hemos visto, que es muy típico en los remates de los tercios de las bulerías, de la zona por bulerías, de las seguirillas y otros palos flamencos de esta tonalidad. Incluso de los fandangos naturales, que es cuando hacemos el acorde de fa tal cual. Vendríamos del acorde de do séptima, acorde de fa mayor, acorde de fa 7, acorde de si demol y acorde de la. Es una vuelta característica, por ejemplo, del acompañamiento en el cante por tientos o por tangos. Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, con toda la explicación acerca de la tonalidad por medio. Recordaros que os podéis pasar por mi página web www.carlosorgazguitarraflamenca.com para estar atento a los nuevos métodos, clases y demás material didáctico que tengo preparado para vosotros. Recordaros también que os suscribáis a mi canal para estar pendiente de la subida de nuevos vídeos.